hola charpes a cómo va soy chul neos estamos jugando a resident evil 2 y seguimos por donde nos quedamos pasa que tengo que mirar un momento el baúl a ver qué cosa me puedo llevar porque tengo las llaves de trevor tengo que abrir dos puertas de botiquines estoy bien de hierbas estoy bien pues parece que nos vamos así hasta las puertecitas de trevor se está poniendo esto cada vez más interesante espero que os esté gustando eso espero con vuestros comentarios con nuestros likes ya sabéis que aquí en este canal de nunca se ha pedido dinero aquí nunca se ha pedido nada simplemente espero que lo paséis bien conmigo y ya está a ver cada vez que tengo que preparar toda la parafernalia tío para poder grabar esto es pero pero muy corte a ver las llaves de trevor creo que había dos si no me equivoco una es donde estaba la mano y la otra la que estaba por aquí que había que encender con el mechero una pita aquí ya no había tío porque me los cargue lo que pasa que no me podés coger la llave pequeña porque había un líquen y de bala es que cuando vengan los bosses tío las balas hay que guardar la sabe no me la no me la juego llave de tres bolas inservibles y entra bien lo que no me acuerdo yo decía aquí dentro había bala yo sé que hay que hacer un puzzle esto es un carrete de fotos que es una tontería cogerlo porque tienes que instalar sala de revelado y demás y lo que me interesa son bala y hacer esto de aquí la que hay bala totalmente estropeado a esto lo tengo que meter fuego y el orden creo que irá el del medio izquierda o derecha del medio izquierda y derecha si funciona es al revés no el del medio derecha izquierda ha pasado cantidad de años tío correcto bien el del medio derecha izquierda decía yo que esto iba más o menos así bien tenemos la rueda y con esa rueda pues nos tenemos que ir a la planta de arriba de la comisaría para colocarla y tal a ver cogemos la rueda él y nos vamos a la planta de arriba de la comisaría es que para aquel entonces en aquella época pues esta clase de juego te podías tirar horas y horas jugándolo y rejugándolo porque lo bueno que tenía esta clase de juego lo podía rejugar un mogollón de veces para sacar todas las cosas extras que daban tanto las ropas como los modos de juego diferentes me acuerdo que en el resident 3 había un modo mercenario en el rey en este mismo resident podía sacar dos personajes desbloqueables que eran hank y tofu esto fueron una barra de tofu una barra de tofu con un cuchillo y eso era fantástico y maravilloso a ver a subir a ver tengo que colocar eso la parte más segura es que me voy a encontrar con un líquido fijo porque arriba me parece que ya cambiaban los zombies y había líquido había líquido que me tengo que meter por la puerta de la izquierda sea arriba izquierda y si hay un líquido el coro de no me paro espero que no me dé espero que no me dé a ver efectivamente hay un líquido corre 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 eso no es bueno que te dé eso no es bueno en absoluto que te dé tío tú vete aquí dentro los líquidos me acuerdo que en el 1 los hunter te quitaban la cabeza de un nacho por ti esto es lo de los los cables aquí si entraban pero la otra le protegió la otra si le protegió esto se llena de zombies pero por ahí creo que no tenemos que volver a pasar eso lo tenemos hemos impedido que entre los zombies por por la puerta de la llave de corazón y aquí fuera también había líquido o no había líquido porque estamos de esto no es un speed run pero como me acuerdo de algunas cosas pues hombre no aquí no había líquido que estaba en el segundo escenario tienes que coger un medallón ahí abajo yo tenés que coger abajo y salía el mister x que te daba un montón de por culo el pavo a ver no te buscas con la escalera eso es perfecto y ahora te voy a colocar el engranaje aquí bien engranaje colocado interruptor sí pulsar bien todo funciona perfectamente es una comisaría último modelo que tiene un montón de pulos y acertijos además a ver tengo hierba tengo copeta el enchufe de caballo el último fusible y lo tengo que coger y esto nos llevaba hasta la hasta el aparcamiento de la poli a ver bien ya estamos más cerca ah a ver ya me acuerdo que era guay desde el pavo no 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 la has cagado está fuera de papeles esa es la voz principal del juego un bicharraco muy potente hay que tener cuidado con él bien pues nada vamos a llegarnos a ver al bueno de ben a ver qué le ha pasado venga ben vamos por acá ven 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 no 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 casi he conseguido la historia ah ben ah 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 tiene una larva en el pecho. No se como lo harán en el remake, pero no parte por la mitad, ¿sabes? Pues no veas, tío. Vaya putada. Llega Ada Wong. El informe del jefe, que está untado por Umbrella. ¿A dónde vas, Ada? A la planta de química. Tengo una sensación de donde encontraré a John. ¡Ada, espera! ¡Ada, espera! El Ada Wade, tío. Eso es mítico. Bien. Pues nada, ahora tenemos que coger el fusible este, ponerle la ametralladora y enfrentarnos al primer jefe. Una muerte miserable. La verdad es que sí tío. Espérate, ¿había algo en la celda de Bane? O no había nada. No, en la celda de Bane no había nada. Y aquí dentro... a ver si había algo. Una hierba azul. Me la llevaré, por si me envenenan. Me la llevaré, a ver si la puedo meter en el baúl. Y ya está. A ver. Bien, salimos. Ahora creo que me tenía que meter por las cantarillas. Salís por donde las arañas. Salís por donde las arañas. Y después... a ver, la alcantarilla era por aquí. Me tiré por donde las arañas. A ver... Perros ya no hay porque me los cargué. Eso es lo bueno de quitarte gente de en medio. Y por aquí no había nadie. No había cartuchos de escopeta o algo, ¿no? Y aquí. Joder, macho. Que claro. Todo, todo, todo al 100% no me acuerdo, tío. Todo al 100% no me puedo acordar. Es imposible. A ver si no me enchufan las arañas, tío. Llevo la hierba por si acaso, pero espero que no me de. Vamos. Vamos, 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 vamos. Sube. Eso es. Bien. Ahora aquí nos enfrentamos al primer boss. Hay que tener cuidadito. Es decir, si tenemos cuidado y le ganamos un metro, nos lo podemos cargar en un momento con la ametralladora. A ver, sal la segura. Cogemos esto. La hierba esta la voy a enchufar aquí arriba. Aquí. Y me tengo que llevar la ametralladora, obviamente. La ametralladora me la tengo que llevar. No sé si me va a quitar mucha salud. Espero que no me de. De todas formas, voy a hacer un poco de trampa. Voy a darle a F1 para guardar. Bien. F1 guardar. En teoría se ha guardado la partida. En teoría. En teoría se ha guardado. Luego si eso, pues, grabaremos como siempre. Con la memoria y cara y ya está la ametralladora. Tengo el último posible. Entramos. Y empieza el combate con el primer boss. A ver. Espero que no me de mucha guerra. Bien, aquí está. Ahí se forma el bichaco. Madre mía. Y escupía langostas por la boca o cosas muy raras, tío. Era una auténtica movida este pavo. Esos bichos sonos subían también en el cuerpo. Hay que tener cuidado. A ver, vamos a empezar a darle cañita a esta mierda. Vamos. Vamos. ¿He muerto ya o no? No. Vamos, vamos, vamos. Ya está. ¿Cuánto me queda de ametralladora? 66%. De puta madre. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. No se nos ha acercado el pavo. ¿Cómo que no necesito poner esto ahora mismo? Si estoy poniéndolo en el panel. ¿Cómo que no? Sí, pero... ¿Dejo que poner el enchufe? ¿Que no me deja? Ahora. Estaré a bogear. Bien. Nos metemos dentro. Ahora aquí vamos hasta el laboratorio. Y en el laboratorio pasaban cantidad de cosas. Ahí está Ada. Siempre aparece en el momento más oportuno. ¡Ada! ¡Ada, wait! Estará a bogear. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó lo hubo? ¿Qué pasó lo hubo? Estar así como se fue rechazado y estúpido. Estúpido. Estos zombies están todas partes. No, no me importa lo que se quedó. Estaba ahí, Leon. Sé. Yo lo sé. Mira, Ada, como oficina, es mi trabajo de mirar por ti, pero no vamos a pasar esto vivo si no trabajamos juntos, ¿ok? Bien, lo haré tu camino, ¿no? Bueno, la ametralladora me la había quitada. No sé si había zombies por aquí o algo. A ver. Aquí hay hierbas azules, si tengo huecos me las llevo y las dejo en el baúl. Venga. No sé yo si va a haber un baúl por aquí. A ver. Aquí dentro qué puñetas había. Parán, 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 parán. Sala segura, perfecto. A ver, ¿esto qué es? Un papel. Un papel de alcantarillado. Ah, esto era lo del tipo del... Que había unas monedas que cogéis, no sé qué rollo. A ver. Aquí hay un cartucho de tinta que me lo voy a llevar. Y lo meto en el baúl. A ver, cartucho de tinta. Y hierba. Una por aquí. Esto aquí. Este aquí. Siempre es bueno tener las cosas bien organizadas porque luego te haces un follón. No querés coger las cosas. Era ni medio normal la ametralladora, de momento la voy a soltar. No creo que me haga falta ahora. Y... A ver. Qué más cosas. Qué más cosas había que hacer aquí. Aquí dentro creo que había cosas. En las taquillas estas, que hay un spray. Y... Y esto se puede mover. Esto se puede mover. Si está en 3D, se puede mover. Bien. A ver, esto de puñetas llevaba. Almacela. Vas a abrir, sí. Vamos a bajar, sí. Aquí necesitábamos el mechero. Como Leon lo lleva predeterminado. Pues nos tenemos que encontrarlo. A ver. Eso es que para meterle fuego a esto... Sí, aquí. Mechero, utilizar. Bien. Y aquí había cositas muy ricas. Es que hay balas de magnum. Las balas de magnum son oro puro. A ver. Aquí también puedo meterle fuego a... Sí, aquí. Aquí le puedo meter fuego a esto. ¿Cómo que no? Ah, que me tengo que acercar un poquito más. ¿Cómo que no? Una lámpara. Espero meterle fuego. Está. Y aquí hay balas de... Una misión de escopeta. Perfecto. No hay nada más. No, por aquí no había nada, ¿no? No. Pues nada. Balas de escopeta y demás. No de puta madre, tío. Venga, Leon. Ah, bueno. ¿Sube? Sí. Pam, pam, parán, 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 parán. Parán, 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 parán. Ahí viene Aida. A ver, vamos a soltar el spray. Vamos a soltar el spray. Y las balas de magnum. Puesto la magnum aquí. Lo pongo por aquí. El spray lo pongo por aquí. Y creo que no me tengo que llevar nada más. De todas formas, voy a hacer una pequeña salvada. Ya que estoy aquí. Salvo un momento. Y ya está. Pues ya está. Partida salvada. He guardado la tinta en la caja. Y ahora es que no... Espérate, ¿es que había algo también? No. Aquí no. Espérate. Lo que sí me tenía que llevar... No estoy seguro, pero creo que sí me la tenía que llevar. De todas formas, como tengo más huecos... La verdad va por si acaso. Porque había que utilizarla. La manivela. La verdad va por si acaso. Por si acaso me la voy a llevar. A ver si no tengo que dar dos pases. A ver Aida, ¿te vienes o no? Vámonos. Bien, alcantarillado. El laboratorio está cerquita. Perfecto. ¡Ah! ¡Aida! A Irene, a Leon. Le tiramos un tiro. Tengo que hablar con ella. Y aquí está la segunda vez. Que controlamos a Aida. No sé si aquí había cosas. No. El segundo escenario creo que se va por ahí. Lo deja tirado, ¿sabes? A ver, mapa. Y la alcantarilla, sí, me lo llevo. Venga. Se escapa. Vamos a por ella. El ventilador sigue activado. Aquí había un tío, lo que no sé yo si tenía bala. Porque aquí dentro sí me tengo que llegar a este hueco de aquí. Este hueco está sujetando algo, ahora mismo no lo necesito. O sea, con Leon tenemos que venir y coger lo que tiene el pavo en la mano. A ver. Va, su bici. Sí. Venga. Hay un montón de bichos. Vamos. Sí. Hay que tener cuidado con los bichos que se nos enganchan en el cuerpo y no es plan. Bien. Esto es para colocar manivela, que la tiene Leon. Bien. Le quita la pistola. No te mueves. No te mueves. Tú eres el que estaba con ese cop, si no me equivocas. Identificate. Aida. Aida Wong. Aida Wong. He escuchado el nombre antes. Ahora me recuerdo. Uno de los hombres de Chicago que llegaron a apoyar la investigación de T-virus utilizó el nombre de hija de su hija. Aida y John, creo. ¿Cómo sabías? ¿Quién eres? Annette Birkin. Mi esposo es el hombre responsable de la creación de T-virus. William Birkin. ¿Qué? John murió. Él se convirtió uno de esos zombeos. Les agradecimientos. Y aunque me arrepiento de esto, vas a acompañarlo en breve. No me voy a dejar ningún hombre que tomara el T-virus de mi. T-virus? Es capaz de crear la arma biológica. Su potencial es incluso mayor que el T-virus. Entonces eso debe significar que la criatura en el departamento de policía es... William Birkin. Su marido. Precisamente. Mi esposo, William. Y es su culpa de todo el T-virus. Ninguno de esto hubiera sucedido si no hubieran intentado extender su investigación fuera de él. Ahora se pone a la cinemática, creo, de... Del virus. A ver si queréis hago esto. Y la veis por completo. De esta forma. Esa es la perfecta. Mi precioso T-virus. No uno nunca te llevará de mí. Ahí está. Así que finalmente llegas. Doctor, estamos aquí para reclamar el T-virus. No. Perdido. Pero no me voy a vender. No, yo no las de mi vida. No. Te voy a hacer el T-virus. Entonces todo vamos bien. Ok, nadie hay. Vamos en adelante. ¿Dale? T-virus. Ay... Espera. No, yo primero tengo el cárido que buscara tengo. ¡Porte sigombie! Alpha Team, ¿estás retirado el cálculo? Afirmativo. Estás en la reunión en un minuto. ¿Roger? ¿Estás diciendo que me ha injectado el virus G-virus en su propio cuerpo? El virus G-virus tiene la capacidad de revitalizar las funciones de la célula. ¿Qué es eso? Algo está mal. Vamos a verlo. ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¡Este es, tú frío! ¡Estoy detenido! ¿Qué es esto? ¡Haz! ¿Qué es esto? y el virus se propagó por toda la ciudad por la rata espero que lo estás tapando letras espero para que lo leas y ve vamos Aida vamos ahí está guantazo en la cara que pena dice más chula preparamos la pistola y tenemos que seguir haciendo cositas por aquí a ver este tiene un medallón está sujetando algo a ver que había un informe también esto no lo puedo abrir necesitamos dos medallones a ver va amigo mío ya sé lo que va a pasar ya sé lo que va a pasar esto está guapísimo lo que pasa ahora a ver se queda Aida pensativa tiene miedo y sale algo del agua tío qué cojones es esa mierda lo que tiene joder normal que te asustes tío a ver pobre Leon le han dejado todo tirado ahora vamos tranquilo hay muchas cosas que coges hay muchas cositas que coges a ver a la izquierda estaban los tíos muertos que se los cargó el Birkin lo que no sé yo es si tenían bueno el ventilador ya funciona por ahí no podemos pasar por aquí no hay nada pero aquí sí había algo a ver este tiene un medallón perfecto y este tiene munición de escopeta de eso no me acordaba de munición de escopeta oh genial a ver munición de escopeta medallón vamos Leo aquí hay araña no tú pasas de atrás tú pasas de atrás a todas las arañas que no te den no te den con el veneno porque si no te empiezas a bajar la vida poquito a poco bien aquí hay más arañitas vamos vamos si puedo hostia si es que viene para acá no me va a dejar colocar el medallón si lo pudiese colocar dejaba un espacio libre bien coloco uno y tengo hueco libre perfecto vamos sube corre bien wow casi tío casi casi a ver aquí tengo un montón de macetas azules por si me enveneno y aquí había que usar la válvula menos mal que me la he traído utilizar sí ahí tengo dos plantas verdes eso creo que son balas de escopeta y maquinitas de escribir bien vamos esto lo tenemos que subir ¿cómo que no? pero león si estoy aquí eso es súbela porque ahora la necesito tengo que subirla para salirla otra vez bien lo dejamos arriba perfecto a ver vamos a coger la maceta cógela león por favor que son hierbas verdes y las hierbas verdes son fundamentales aquí hierba verde hierba verde y más balas de escopeta perfecto o sea que ya voy full cartucho de tinta creo que hay pero no me lo voy a llevar porque creo que en el baúl tengo bastante así que no pasa nadita bien esta parte es buenísima esta parte es buenísima tío ahora veré cómo mola esta mierda a ver bien aquí hay un cilindro de gas lo tenemos que expulsar tenemos que dar una prisa cojonuda aquí espero que no me mate porque si no voy a tener que repetirlo todo y no es plan si si tu corre mira lo que hay ahí en el agua a correr pedazo de caimán espero que en el remake este espero vamos vamos pero no te quedes ahí corre que avanza súper rápido el hijo puta vamos vamos bien ahí está el barril le damos a ver lo tiene que enganchar en la boca vamos lo tiene que enganchar vamos 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 cógelo bien lo tiene ahí está a dos por el cocodrilo una de las bases más fáciles que hay si sabes cómo es la primera vez que me enfrenté a este bicho no tenía ni puta idea de casa y me comió me comió enterito tío a ver puerta dispositivo de seguridad para emergencia si abrimos venga por aquí había balas o algo no y por aquí tinta va no me la veo lo que necesito son balas no más tintas sube y aún así tío me salió de verdad no me aclaro déjame nos va a curar la buena de Eida Eida Wong ya está la misión es escapar de aquí tío pero rapidito además rapidito 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 venga menos más que le hemos dado la manivela y tenemos la pasar en la puesta si no tendríamos que volver a bajar y hacerlo todo a ver aquí está el medallón bien me cabe en el inventario perfecto aquí hay el cuaderno del jefe de alcantarillado que cuenta sus últimos momentos de toda la mierda que pasó venga venga Eida eso es a parar el ventilador ya sabéis que si miro de vez en cuando para allá es para controlar que todo vaya bien porque si no luego vienen los sustos y encima de que tengo poquito tiempo si salen las cosas mal pues putadón 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 del once tío a ver tened cuidado con los bichos ya ni bichos ya se han ido los bichos parece que si se han ido los bichos pues estupendo venga a ver si podemos colocar el medallón vamos aquí había zombies pero yo paso de ellos paso paso de los zombies paso de los zombies hay que pasar de ellos si Eida se quiere para matarlos o que los mate nosotros nos vamos hasta el panet para poner el medallón vamos voy a tener cuidadito con las arañas que no nos escupan veneno vamos el panet lío venga ponemos el medallón esto es exactamente igual que en el Residence 1 y en el 3 creo que también había algo de medallones bien bajamos el agua puerta abierta bien para adentro esto donde coño llevaba tío pasarela esto donde lleva no me acuerdo espero que no haya combate con el Birkin porque no voy preparado para combate no voy preparado para combate a ver aquí había algo no aquí no a ver y por aquí no aquí ni nada me tengo que montar ahí pero no me acuerdo que había que hacer a ver poner el teleférico así bien le dámoslo a ver ahí da por aquí no había algo para disparar o algo se ve que no venga bien lo tenemos dentro ya el objetivo ha llegado hasta el laboratorio y conseguir escapar de aquí tío está todo conectado hostia ahí está Birkin tengo enfrentamiento bueno a ver vamos a ver cuidado saca ya la mano mamón por ahí vamos vamos a ver por donde por ahí vamos ya está y parece que lo ha hecho toda la ida y nosotros nos hemos cargado o sea nos hemos ventilado un montón de balas no me joda sí luego nos tenemos que enfrentar a él lo que no sé es si venía ahora o después eso parece una persona ¿lo veis? parece una persona sentada en un banco siempre lo he pensado y que eso es una persona sentada en un banco a ver bien ya hemos llegado a ver a ver a ver necesito una sala segura pronto a ver déjame inspeccionar toda esta mierda aquí puedo meterle fuego con esto y descubrir algo importante en el juego muy importante disparo brilla ahí algo y eso es fundamental esto es esto es la vida esto es una caja una caja de arma que está casi al final del juego para mejorarla más no esto es fundamental a ver por aquí no hay nada de balas como podemos aguantar pero necesito una sala segura ya a ver aquí hay zombies hay que tener cuidado vale por aquí viene uno ¿se muere de tras tiro? no ahora sí si te viese te podría dar va se levanta hay más es que hay una puerta pero en el otro lado cabía porque tengo que estar seguro de no dejarme nada hostia cuidado a ver bien este pago estaba muerto sigue vivo pieza de escopeta para mejorar la escopeta no me acordaba de esto siguen vivos los cabrones vale ya está ahora sí bien pues tengo una pieza para mejorar la escopeta combinar y ahora quita muchísimo más ahora es mucho más más potente perfecto no me acordaba de la mejora de escopeta un poquito más me la dejo vale esta es palmatoria necesito salas seguras eh salas seguras cuanto antes acá hay más zombies tío ¿cómo voy de balas? uff ocho balas nada más de pistola hostia cuidado cuidado que me engancha dale tú Eida dale tú dale tú dale tú eso es si te lo puedes descargar tú de puta madre a estos dos les he pegado un cartuchazo a ver si le puedo reventar la cabeza del tirón a los dos a ver vamos vamos joder le he partido por la mitad a ti que fuerte es la misma escopeta del resident 1 la misma escopeta que lleva Chris tú que pasa te vas a quedar en medio vamos muere o no no, no muere me va a dar Eida echame un cable bueno pues no no dispara Eida se queda en la barra y no hace nada vale bien vámonos tenemos hierba tenemos escopeta mejorada tenemos de todo y tenemos un montón de objetos curativos lo que necesito es salas seguras si venga esto es a la segura bueno no no es a la segura pero hay botiquín hay de todo y llevamos ya madre mía la de rato que llevamos pues vale chaval la primera vez que la vamos a dejar por aquí porque llevamos ya cantidad de rato ahora en un momentín haré una pequeña gestión de inventario salvaré la partida y demás porque tengo un montón de cosas que guardar y un montón de cosas que mezclar la mayoría son dos hierbas que las tengo que guardar todas por aquí porque son fundamentales para el tema de enfrentarse a los bosses y tal esto de momento también lo voy a guardar lo voy a dejar junto con la Magnum que son primas hermanas y el juego tío cada vez se está poniendo más interesante voy a seguir cogiendo cosas como digo a ver esto por aquí donde está aquí hay hostia aquí hay otro cargador de Magnum no me acordaba cargador de Magnum bala de escopeta si os nos ponen estas cosas aquí ya sabéis por qué ya sabéis por qué porque nos vamos a tener que enfrentar a un bicharraco todo gordo en breve pero como digo las vamos a dejar por aquí yo no sé lo que habrá parecido charpa de ámbito si queréis abajo en los comentarios pero bueno las vamos a dejar por aquí muchas gracias de verdad por estar ahí espero que os haya gustado darle like suscribiros y no olvides comentar nos vemos en el siguiente a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.